Reiteramos el saludo para todas las personas presentes y quienes están conectados con nosotros a través de nuestra señal de Facebook y de Youtube Unimatalena. En este instante la Universidad de Unimatalena les da la más cordial bienvenida a la rendición de cuentas 2022. Esta jornada en la cual el Dr. Pablo Vera Salazar, lector de Alma Mater, presentará a la comunidad universitaria y a la comunidad en general un informe correspondiente a los logros e impactos de un año más de resultados con una educación de alta calidad para transformar vidas. Estos han sido logros cosechados gracias al largo trabajo en equipo de toda la familia Unimatalena. De esta manera damos la bienvenida al rector Pablo Vera Salazar, quien presentará el informe institucional del segundo año del plan de gobierno de una universidad aún más influyente e innovadora, alineado con su plan de desarrollo Unimatalena comprometida 2030. Muy buenos días para todos y todas. Saludarlos muy especialmente y darles la bienvenida a quienes se conectan a esta hora, pero también a quienes nos acompañan aquí, a los miembros del Consejo Superior, Consejo Académico, Directivos, Profesores, al Presidente del Comité de la Mía, Javier, ruso bienvenido, gracias por estar aquí, a Camilo, Director de Santa Marta Vital y Pro Santa Marta, a Jorge Méndez González, Presidente de Centro Nicol, a Alfonso Méndez de la Cámara de Comercio, al Profesor Puche, Presidente del Sindicato de Profesores de ASPU, a todos los demás invitados, invitadas, gracias por estar aquí en este día donde rendimos cuentas de la labor que hemos hecho en este 2022, un año muy significativo para la universidad, cumplimos 60 años y creo que lo celebramos a lo grande en todos los sentidos, así que más que un informe de mi trabajo, este es el informe también de todo el equipo, incluyendo el propio Consejo Superior, que ha sido siempre muy generoso en su apoyo y acompañamiento para cumplir las metas que nos hemos trazado. Esto tiene pues como cuatro momentos, los primeros muy rápidos, los tres, que es una evaluación técnica del plan de acción, nuestra gestión se configura de la siguiente manera, tenemos un plan de desarrollo que va al 2030, que fue enfocado con una palabra clave, que es la palabra compromiso, es decir, cuál es el compromiso que asume la universidad con el territorio. Ese plan pues tiene que materializarse a través de los planes de gobierno de los vectores que se presentan para periodos de cuatro años. Nuestro plan de gobierno en este segundo periodo, en esta segunda administración, pues va hasta el 2024, estamos exactamente al 50% del tiempo de ese plan de gobierno. Pero los planes de gobierno se concretan cada año en planes de acción donde se estructuran los proyectos más estratégicos de cada vigencia. Se espera que el cumplimiento de metas del plan de acción coayuden a cumplir las metas del plan de gobierno y que el plan de gobierno ayude a cumplir las metas estratégicas del 2030. Es decir, mucho de lo que estamos haciendo ahora va a incidir en los resultados que se van a ver en el 2030. Los profesores que estamos vinculando ahora a su producción investigativa, docente, va a reflejarse precisamente en el transcurso de esa vigencia. Así que ese es uno de los primeros avances que hemos logrado. Generar, alinear todos los sistemas de planeación de la universidad en el propósito mayor, que son las metas del plan de desarrollo. Cuando llegué a la rectoría del 2016 me encontré un plan de desarrollo que se había vencido y que no había llegado ni al 40%. Parecía que el plan de desarrollo decía una cosa, el plan de gobierno otra, y finalmente en el plan de acción se hacía otra cosa distinta. Y eso no permite porque a veces la gente se equivoca con la institución. Leía el otro día en la prensa, histórico presupuesto, 200 mil millones de pesos no es nada histórico, es el mismo presupuesto el año pasado que creció el 12%. Es decir, comparado con los vecinos que tienen 400 mil, 600 mil, 1.2 millones, 1.6 millones, no es, divídanlo entre 20 y tantos mil estudiantes, pues le da menos de 3 millones de pesos por estudiante al año. Entonces no es histórico. Lo que sucede es que lo poco que tenemos procuramos invertirlo de la mejor manera posible y la gente ve las cosas y piensa que es que hay mucho dinero. No, hay poco, pero se trata de cuidar y invertir bien. Y eso creo que es un mérito de todos, no solo mío, sino en general de todas las administraciones recientes que ha tenido la universidad. Entonces nuestro plan de acción tiene en total 60 proyectos. De esos 41 proyectos tuvieron un cumplimiento sobresaliente, es decir, que cumplieron sus metas por encima del 90%. 15 proyectos tuvieron unos satisfactorios, es decir, del 80%. Y 4 o 4 tuvieron un cumplimiento básico. En general las metas del plan de acción se han cumplido en un 90%, las actividades en un 93% y la inversión en un 85%. Hay algunas cosas que no es que no, sino que simplemente se van, están en proceso de contratación, porque algunos son recursos adicionales que el gobierno apenas nos diró el mes pasado. Por componentes, en el primer eje, que es universidad comprometida con la calidad, pues el avance de actividades ha sido del 97% y la ejecución financiera del 94%. En compromiso con la inclusión intercultural y la pluriversidad, que hay 9 proyectos, 97% de avance y 83% de ejecución y inversión. En el compromiso con la creación y la investigación, que hay 13 proyectos, tiene un 93% de avance y un 94% de ejecución. En la expansión y el compromiso con el territorio, tiene una ejecución del 93% y del 95% de los financieros. Y en el último, con 16 proyectos, hay un avance del 90% y una ejecución del 78%. El plan de acción, en su conjunto, pues tenía asignado 33 mil millones de pesos, de los cuales, perdón, 39 mil millones de pesos, de los cuales se han ejecutado a la fecha 33 mil en diferentes obras e infraestructuras que ahorita les vamos a comentar y a mostrar más en detalle. Pues por áreas de gestión hay algunas, cada uno de ustedes ha asistido a las rendiciones de cuentas de las diferentes unidades, pero en general cada una de las unidades ha ido cumpliendo con sus metas, tanto en la ejecución como en el cumplimiento, en las áreas académicas, bienestar, investigación, origen, extensión, acreditación, talento humano. Y esto es importante señalarlo porque esto es un trabajo en equipo. O sea, no es que el rector hace todo, no, aquí tenemos un gran equipo de trabajo que cumple con sus tareas. Las facultades también gestionan sus recursos, este 655 millones de pesos, que ayudan a fortalecer una serie de acciones propias de las facultades, pero que también contribuyen al plan de acción, al plan de gobierno y al plan de desarrollo. En cuanto al plan de gobierno, el plan de gobierno, como les decía, estamos en un 50% del tiempo. Lo que uno esperaría es que la gestión vaya más o menos acompasada con eso. Pues estamos en un 56% de logro, es decir, estamos por encima de lo que se esperaría en los dos primeros años de diligencia del plan de gobierno. En el plan de gobierno anterior tuvimos un cumplimiento del 92%. Nosotros, aprovechando nuestra egresada, doctora Eliana, que es nueva representante, primera vez una mujer egresada representante del Consejo Superior como delegada del señor Presidente de la República, además de darle la bienvenida, ya nos acompañó en la sesión pasada. Digamos que el Consejo Superior, el año 30 enero, hace una evaluación de un acuerdo de gestión que hago yo como rector. Nosotros somos la única universidad pública que tiene un acuerdo de gestión que si el rector no cumple las metas, puede el Consejo Superior revocarle su mandato en cualquier momento. Es decir, aquí no necesitamos esperar cuatro años para decir ahora déme cuatro más para hacer lo que no hice en los primeros cuatro. Si no lo hizo cuando tenía que hacerlo, pues bueno, todos tenemos que cumplir metas y gestión orientada al resultado. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un avance del plan de gobierno muy superior, 56% del tiempo que llevamos de trabajo, con un avance en los componentes de aseguramiento de la calidad de acreditación del 65%, del 66% en formación avanzada de desarrollo humano, del 51% en investigación e innovación, del 48% en desarrollo organizacional. ¿Cómo vamos con el plan de desarrollo? Pues el plan de desarrollo lleva hoy un avance en el tiempo del 25%, es decir, vamos en la cuarta parte del tiempo al 2030, pero ya vamos en un 29% de metas, es decir, vamos muy por encima de lo que se esperaría. Y eso es posible porque plan de acción, plan de gobierno están completamente alineadas con las metas del plan de desarrollo. Entonces, el compromiso con la calidad, ustedes ven la línea punteada de la línea media, que lo que debería llevar está muy por encima, ya está en un 33%. En inclusión estamos, en la tarea todavía estamos, hay un poquito por debajo de lo que se esperaría. En el compromiso con la creación, investigación y la innovación vamos muy por encima, al doble de lo que debería ir en el tiempo. En el compromiso y la expansión con el territorio vamos en un 12% y en el compromiso con la calidad estamos en un 23%. En total hay un total de 173 metas al 2024 del total de metas del plan de desarrollo. El avance, como digo, en teoría deberíamos ir en un 25%, vamos muy por encima, casi en el 30%. Esto implica que estamos tratando de llegar mucho más rápido a las metas previstas ahí. ¿Qué pasa con eso? Pues la planeación es dinámica. Si nos dimos cuenta que no necesitamos llegar al 2030 para cumplir algunas, pues hay que trazarse nuevas metas y empujar más allá. No quedamos esperando y decir, bueno, ya lo logramos, ahora quedemos sentados esperando que llegue el 2030. La planeación y la organización misma tienen que ser dinámica. Entonces, el tiempo, tomando como perspectiva el 2030, pues apenas va un 10% del tiempo, pero ya hay un 22% de avance. El anterior era tomando perspectiva el 2024, cuando termine esta administración. Y, en total, hay 200 submetas, ¿cierto?, planteadas al 2030, pero ya hay avances en 179, como les decía. Hay algunas cifras generales de evolución de lo que hemos hecho en la universidad. Nosotros arrancamos el 2016 con 6 programas de posgrado. Para el 2017 ya teníamos 19, hoy ya tenemos 50. Entonces, ya hoy tenemos una oferta de posgrado fuerte, robusta, que compite con las demás universidades públicas, privadas de la región. En este año arrancamos con 19 programas de pregrado, luego avanzamos a 23, hoy tenemos 34. Dentro de esos, 10 programas nuevos de licenciaturas, historia y patrimonio, que va a mitad de su corte. Y, prontamente, me dio la buena noticia la viceministra, que se va a personalizar el tema, el programa de ingeniería marinocostero, que sería el primer programa en Iberoamérica de esa naturaleza. Es un programa totalmente innovador y que llevamos 3 años y medio peleando con el sistema porque no nos querían permitir que avanzáramos porque es que no existía. Pues claro, porque es el primero. ¿Quién le va a dar la tarjeta profesional? Pues porque logramos que el cósmico le diera la tarjeta profesional. ¿Por qué no le ponen ingeniería naval? Porque no es naval. ¿Pero por qué no le quitan el marido? Porque es el primero y el empleo público no aparece. Pues tendrá que aparecer porque si solamente vamos a crear las mismas carreras que existen desde hace 200 años, pues ¿cuándo vamos a cambiar a innovar? Entonces, la viceministra lo entendió muy bien. Este es un programa que se va a concentrar en comunidades del litoral, Pacífico y Caribe, procurando que haya becados, ojalá, hijos de pescadores, gente que está trabajando en las zonas costeras porque es necesario que la universidad, que el país mire hacia el mar. El país tiene una oferta solamente de 14 programas relacionados con temas marinos en toda Colombia. Es una cosa increíble, dos costas inmensas y no miramos. De San Andrés nos acordamos cuando tenemos líos con Nicaragua o cuando hay huracán. Y luego esto vuelve y se nos olvida que San Andrés también es Colombia. De hecho, nosotros mismos aquí vivimos muy de espaldas al mar. Y el mar tiene un potencial de crecimiento enorme. Estamos esperando, como no nos quedamos quietos, pues también registro calificado de la licenciatura de matemáticas virtual, de la maestría de enfermería, de la maestría de enseñanza de segunda lengua virtual, de la especialización en gestión del control fiscal virtual. Y ya probamos en el académico la especialización en entrenamiento deportivo y un técnico laboral en cocina tradicional colombiana, que queremos ir articulando con un técnico profesional y un tecnólogo en innovación gastronómica. Que precisamente vaya de la mano con todo el sector productivo, con todas las comunidades turísticas, los operadores, con acordes, etc. Y ya hoy tenemos en virtual, pues avanzamos también de tres programas a doce. Completamos todos los ciclos. Hoy todos los programas que eran técnicos o tecnológicos ya pueden completar su proceso de profesionalización. El número de estudiantes, pues nosotros hemos ido creciendo. Mientras otras universidades cayeron en pandemia, nos hemos mantenido. Ya hoy estamos en cerca de 17.000 estudiantes. El año entrante estaremos en 19.000 estudiantes, casi 20.000. En pregrado presencial, 7.500 en distancia y 521 en este momento. Siempre he estado sobre 600, 700, 800 estudiantes. Cuando nosotros asumimos la dirección no llegábamos ni a 100, pero no teníamos ni siquiera suficiente programa de comprado. Este año, ya, este sábado, tenemos ceremonia de grado, casi 1.000, pero van 3.583 graduados que se suman a los 53.000 algo. Creo que estamos casi en 57.000, no sé si te dije que me pusieran el dato ahí, no lo colgaron, pero nos acercamos ya casi a los 60.000. Y en los últimos años ha sido, en pandemia, graduamos 4.500 profesionales. De forma remota, con LIEP, que fue algo que le dio la vuelta al mundo, fue una cosa innovadora con un robot, primer grado que se hacía con un robot, pero ni en pandemia nos detuvimos. De eso ya tenemos 464 graduados de posgrados, de los cuales hay 6 graduados de doctorado. Recuerdo que me correspondió graduar el primer doctor y fue un gran orgullo para la universidad porque no teníamos doctorados propios. Y hoy vamos teniendo, y pues ya se vuelve, no parte del paisaje, porque sigue siendo muy importante. Pero si tenemos muchos doctorados, pues vamos a seguir teniendo. Y 130 graduados de maestrías, de las distintas maestrías que tenemos. Esa es la parte técnica. Esto es ya algo más cualitativo en función de algunos de los logros. Y digo algunos porque ponerme aquí a enumerarlo todo, no saldríamos matito del día porque hay muchas cosas que se hacen en la universidad, pero muchos de estos son como los que consideramos más destacados. El primero, no porque sea la finalidad de la universidad, sino porque evidentemente entrar en un ranking de las mejores universidades del mundo, de las mejores mil, para nosotros es un orgullo, no porque sea un fin último, porque ser de los primeros va a ser muy difícil porque este país invierte en educación superior en lo que invierten los países que tienen las mejores universidades del mundo. Para que nos hagamos una idea, el promedio de gasto público en educación superior en Estados Unidos es en el orden de los 30 mil dólares por estudiante. Eso es una cosa a 150 millones de pesos al año. Los países donde están en el orden de los 20 mil dólares. Nosotros entramos en ese club de las buenas prácticas de los países ricos, pero somos pobres, entramos con los zapatos rotos, en cancleta, en giro roto, y no invertimos al nivel que invierten los países ricos. Colombia invierte más o menos, promedio, 1.800 dólares, con unas asimetrías enormes, porque en el caso nuestro hay unas que pueden recibir 5 mil, 6 mil dólares al año, pero hay otras como nosotros que no llegamos ni a mil. De hecho, con dólares, 5 mil pesos, no es gracioso hacer la conversión. Ahorita estábamos en la visita que tuvimos en la Universidad de Cádiz, que tiene los mismos estudiantes con otros, tiene un presupuesto de 570 millones de euros. Me dio pena hacer la conversión para decir cuál es el de nosotros. Por ahí se ve. Porque es cuando otra vez, el histórico presupuesto dice lo de histórico. Es que el contexto del país, por primera vez este gobierno, hay que decirlo, reconoció que existe un déficit histórico, porque el sistema creció, pasó de 280 mil estudiantes a casi 700 mil, y los recursos nunca crecieron en esa proporción. Y siempre fue una lucha de los estudiantes, de las movilizaciones, yo fui replicida del clientil, y hoy no iban a ir marchando, marchando, los profesores, los sindicatos, todo el mundo, y nunca se reconocían, se ponían pallitos de agua tibia. Hoy el gobierno tiene unas metas ambiciosas de crear 500 mil nuevos cupos, y eso va a demandar muchos recursos, porque hoy tenemos déficit para lo que tenemos, imagínense la meta de crecer en esa perspectiva, pero hay una voluntad política que es lo más importante, es decir, reconocer que la educación no es solo un discurso, que hay que comprometerse, que no tendría que ser que los estudiantes tengan que salir a la calle y exigir más recursos, cuando el gobierno debería saber que si se compromete con algo, pues la mejor forma de mostrar ese compromiso con una política pública es asignar los recursos, si no hay retórica. Entonces siempre se habla del compromiso con la ciencia y la tecnología, pero luego no invertimos en ciencia y tecnología lo que invierten otros países. Entonces, ese logro, es de todos, estamos ahí, y eso que nos abre, las posibilidades de que ya nos vean en el mundo, ahorita acabamos, y seguramente daremos esa buena noticia el año entrante, de la visita que tuvimos en Cádiz, pero ya no anticiparon este lujo patronato, existe un centro de investigaciones, innovación en el mar, que se llama el CENMAR, que es uno de los proyectos de excelencia de la Unión Europea, y es un consorcio muy importante, y la universidad quería hacer institucionalidad, pero en la reunión que tuvimos con el rector de Cádiz, nos planteó que fuésemos miembros del patronato, es decir, que entráramos a ser socios del CENMAR, y seríamos la primera universidad en América que haga parte de ese consorcio. Y ellos están en un proyecto integrado de 11 universidades europeas para crear la Universidad del Mar, y entonces seríamos el espejo para crear la Universidad de los Mares, aquí del Pacífico y del Caribe, generado desde la Universidad de Madrid. Y seríamos, insisto, la primera universidad americana que entre a formar parte latinoamericana, de toda América, y en Estados Unidos, de ese centro. Y eso es posible porque esta visibilidad que se da, que nos va a permitir que ya nos distingue, ni sepamos quiénes son. Es algo que parece poco, pero en general puede haber cerca de 32.000 universidades en el mundo. Solo 2.462 cumplen los requisitos mínimos para ser verificadas. De esas solo se clasifican 1.422. En Colombia solo hay 25. Es decir, es un grupo de solo el 5% del total de universidades que existen en el mundo. Y, en el caso, pues somos la única en Magdalena, somos la cuarta en la región Caribe, la 23 del país, y la novena de las públicas. Solo hay 10 públicas aquí. Y, por supuesto, la que menos presupuesto tiene de todas ellas. Entonces, yo a veces pienso que si esto sucediese con otra universidad pública en la región, pues hubiese, por ejemplo, Barraquilla. Y se ha habido páginas especiales y homenajes en el Metropolitano y de todo, porque si hay algo que hay que envidiarles a la gente de Barraquilla es que tiene un sentido de pertenencia enorme por todo lo que tienen allá. Hasta su equipo, que es malísimo, pero ellos no lo quieren. En cambio, nosotros no queremos nuestro equipo, no queremos la ciudad. Recibimos apoyo de los gremios, pero es paradójico, de gran parte de la institución pública no recibimos ni un felicitaciones. Porque a veces se cree que estos logros son míos, ¿no? Esto es la historia, es el recorrido, es la trayectoria de él. Pero como aquí los egos y las vanidades son mayores que el reconocimiento que merecen las instituciones, pues no se da. Pero así no nos lo digan, nosotros estamos orgullosos de serlo. No lo estábamos buscando. Cuando estamos trabajando con compromiso, estas cosas salen solas. Así que, bueno, seguimos, mantuvimos nuestras tres estrellas. Y pues, ¿por qué no avanzamos a pesar de que tenemos indicadores muy importantes hacia cuatro? Porque tenemos un desafío y ahí tenemos que trabajar articuladamente con los gremios. Es, tenemos que mejorar la capacidad de atracción de estudiantes internacionales. Necesitamos el 1% del total de estudiantes de pregrado como estudiantes internacionales. Es decir, necesitamos 200 estudiantes internacionales por año. Y hay que comprometerse en una estrategia conjunta porque es que un joven que venga de intercambio empieza a buscar el organ que dice, ah, ok, puedo ir allá, puedo venir a estudiar antropología, biología, hacer un semestre porque la red de laboratorio natural que tenemos es muy grande. Y si atraemos muchos estudiantes extranjeros, pues detrás de ellos también tienen sus familias y es probable que vengan inversionistas. La ciudad es una ciudad muy atractiva. fíjense en esa tasa de cambio si le mandan mil dólares o mil euros a un joven para hacer su semestre de intercambio todo lo que pueda hacer aquí con mil euros mensuales. Imagínense. Es una ciudad que tiene todo y que está conectada con todo. Y es una oportunidad en la cual tenemos que trabajar y es una meta que nos queremos trazar porque de esa forma es muy probable que podamos avanzar en el ranking y bajar ya de los mil a entrar a los 800, 900, porque ese tema de atracción de estudiantes internacionales va a ser determinante. Seguimos en el tema del CONTEC ya lo extendimos ahora a los programas del CREO certificamos nuevos programas por los temas técnicos laborales. Arcosur por primera vez acreditamos logramos la acreditación del programa de enfermería de acreditación internacional que fue un logro un trabajo muy grande de todas las facultades de todas las profes empujando y lo logramos también. Avanzamos estamos ya informe final y esperando 20 de diciembre tendríamos el informe final de evaluación internacional para ser la primera universidad en Colombia acreditada internacionalmente como Engage University es decir universidad comprometida. Tendríamos la visita de pares internacionales en febrero y el informe fue muy positivamente valorado y estamos seguros que vamos a lograr eso y vamos a ser la primera universidad que se certifique internacionalmente y se acredite precisamente por su compromiso con el territorio. Ya hoy tenemos todos estos programas acreditados estaríamos en 13 porque además estamos esperando resoluciones que la viceminista nos dijo que nos iba a ayudar porque hay un represamiento enorme de ingeniería de sistemas de psicología de la administración de empresas políticas y hoteleras y de la tecnología en gestión hoteler turística. Tendríamos casi el 60% de los programas acreditables que ha acreditado. La última recibimos por la nueva acreditación de medicina y estuvo nuestra decana muy elegante como siempre recibiendo el nombre de la universidad ese reconocimiento de la noche de los mejores acreditar un programa de medicina no es sencillo es complejísimo por todo lo que demanda pero el esfuerzo todos los cuadros las cosas los escenarios de práctica en fin pero el programa ha mostrado solidez en ese sentido y hoy la facultad salvo que nos falta odontología pues prácticamente tiene toda su oferta académica acreditada porque psicología también estamos solo esperando la resolución por concurso público de méritos estamos 51 plazas en convocatoria pero ya hemos vinculado 18 profesores profesoras que se han ganado becas de mi ciencia o de organismos internacionales ya el 100% de los programas han incorporado el inglés que era un desafío algo que parece para hoy porque ya dejábamos nuestro tiempo a que el estudiante lo haga por su cuenta y que lo haga un examen el estudiante no va a aprender por su cuenta si no hace parte de su formación en ese sentido más allá de los límites estuvimos en la cumbre mundial de educación superior en barcelona precisamente nos sirvió para mostrar parte de la experiencia nuestra pero también para mirar hacia donde está orientando el mundo la visión de educación hacia el 2030 y lo que nos permitió en alguna medida darnos cuenta que estamos muy sintonizados de hecho que los temas de la inclusión de la innovación que es algo que se está empezando a mencionar nosotros llevamos ya seis años trabajando en eso es algo que hoy la gente reconoce que el enfoque de la inclusión hace parte del ADN de la universidad tuvimos el consejo nacional de rectores con el viceministro saliente y también pues en homenaje a los 60 años de la universidad con relación al segundo compromiso pues talento mandalena ya hoy tiene 1824 beneficiarios es un programa que nos llena de orgullo porque es encontrar una realidad que había 16 municipios del mandalena que nunca habían admitido un estudiante de medicina 10 que nunca habían admitido un estudiante de ingeniería civil 8 enfermerías es decir estábamos formando médicos ingenieros para todas partes de Colombia menos para el mandaleno y hoy la verdad se llaman una satisfacción este sábado se graduan los primeros 5 con el ciclo después de 5 años en su tiempo y más aún ahorita les muestro en la convocatoria de movilidad hay varios que se agarraron ventas para pasantil internacional entonces hay que decir de Guamal para el mundo claro que se puede con la educación es posible y eso transforma vidas evidentemente además tuvimos un crecimiento significativo y yo tengo que agradecer a los alcaldes que en pandemia 21 alcaldes de los municipios del mandalena sacaron de los poquitos recursos que tenían para apoyar y ampliar el programa de 2 ventas a 5 y esos alcaldes en ese momento se comprometieron con nosotros para ayudarnos a llevar sedes digitales evidentemente con las pocas recursos que pueden tener nuestros municipios sin embargo se comprometieron con el tema la mayoría 92% son estratos 0 y 1 evidentemente una tasa de excepción de solo el 4.4% más baja que la de excepción nacional teniendo en cuenta las condiciones en las que viven o movienes y una inversión en este año de 2.830 millones de pesos que es todo el tema porque el libro recibe todos los días su almuerzo su refrigerio algunos reciben apoyo adicional para manutención reciben un subsidio para materiales educativos y para apoyo de transporte porque no es solo traer un niño de estos de allá de su municipio sino en qué condiciones lo podemos tener aquí así que aquí tengo que agradecerle también a la asamblea que nos acompañó hace cuatro años en ampliar la estampilla y el compromiso fue si la universidad no puede ir a los territorios pues traigamos los mejores al territorio y los mejores de los que sale en su contexto es decir los mejores bachilleros de unos colegios algunos con 230 es lo mejor de lo que puede salir ahí porque no podemos poner un tope pasado en la educación urbana si es que es inaccesible de eso pues bueno ya hoy 1.236 millones de pesos se han recogido con el apoyo de las alcaldías de una alcaldía y uno puede pensar en poco pero para un municipio pequeño 50 millones de pesos para apoyar jóvenes del municipio es un recurso significativo 432 estudiantes adicionales ¿cuáles son los programas con mayores números de estudiantes? Ingeniería civil sistemas contraria pública psicología medicina derecho odontología ¿cuál es el desafío que tenemos? que esos jóvenes encuentren empleo en los municipios para que no se vayan que esa enfermera la contraten allá en el hospital y se quede trabajando que el ingeniero se quede trabajando allá porque si no se quedan pues entonces nos estamos devolviendo un ciclo virtuoso ya hoy tenemos nuestros primeros graduados como les decía Harold Andrés Godúber de San José contador del municipio de Remolino Carol Yuliana Castro de la Rosa enfermera de Zapayán Isabel Lario de contaduría de San Senón Víctor Hugo Gómez Serrano de Piniño de Carmen contador Edwin Enrique Terrera Rodríguez enfermera ¿enfermera? ¿enfermera? de San Ángel enfermero perdón veamos rápidamente un video testimonial para darle un poquito de calor una vez en el día en 2018 se inició el programa Talento Magdalena con la intención de orientar educación superior a los estudiantes más destacados de los municipios del departamento En diciembre de 2022 se graduan los primeros cinco profesionales de ninja moral yo soy Harold Andrés de San José y estudio contadoría pública en el pueblo gracias a un video que hice en primer semestre justo para Talento Magdalena muchos jóvenes han incentivado y motivado de entrar a la Universidad de Magdalena porque es como una muestra de como que si se puede si eres capaz de poder entrar a una universidad si eres capaz de poder tener una carrera profesional y si es posible cumplir tus sueños como lo comenté nunca había salido de una ciudad sola siempre iba mi abuelo mi tía y me daba miedo salir a la calle a las 18 de la noche cuando salí de clase a las 10 y también mi tío llorando para la calle hasta llegar a la revisión y esos momentos fueron más difíciles como he cambiado he cambiado rotundamente porque mi victor hace 6 años era inseguro no tenía un perfil así sobre las orientaciones y las proyecciones que hoy la universidad me ha brindado durante toda mi carrera yo no estaba seguro si podía ceder a la educación superior pero gracias al programa puede ceder y ahora soy un ejemplo para los muchachos de mi pueblo me preguntan si ellos pueden estudiar cómo hacer cuando llego allá al pueblo y se le llegan a la casa es que necesito aquí que me echen una ayuda y tal vez previso al niño que ven a mi favor y colocan una audición ayudan con el profesor cuando uno ingresa uno viene con nervios con un poco de inseguridad pero eso es paso a paso uno va entrando en confianza puede ser la seguridad y puede ir logrando muchas cosas por ejemplo ya pude terminar mi carrera ahora me paso a empezar a trabajar y pues ahorrar y comenzar esta estudia para una maestría soy consejera de juventudes de mi municipio y pienso por medio de los conocimientos que adquirí en mi carrera es fomentar talleres tanto en la parte económica como en la parte social el consejo que yo les doy es que sigan luchando que indistintamente de que tanto sea el tiempo que tarde en algún momento lograrán ser un profesional así que sigan echándole ganas que no se den llevar por malos comentarios que confíen en sí mismos y que sigan adelante bueno la verdad es que es es como si ustedes ven inclusive hasta el cambio físico institucional es una 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 historia muy bonita la que estamos construyendo con esos jóvenes creamos el programa talento normalista para educar queremos que los mejores normalistas se vengan a estudiar educación necesitamos muchos o en otras carreras y no está mal pero queremos que la mayoría se orienten por la educación hay una nueva oferta de licenciaturas hay licenciaturas como educación que es la única que hay en Colombia tecnología robótica y entonces lo que estamos es describiendo grupos directos para los ingresados de las normales tanto de señoritas como de varones inicialmente del Magdalena pero luego queremos entenderlo para que entren de forma directa a las licenciaturas no tengan que convenir para tratar porque puede suceder que alguien con un mejor puntaje pero que no es normalista y no tiene vocación de maestro termine en una licenciatura por encima de alguien que si tiene la vocación de hacerlo necesitamos otra vez de orientar el ejercicio de la docencia a quienes les gusta la docencia creo que ahí el país se equivocó en abrir el tema de la docencia a cualquier área yo creo que la docencia de educación básica y media eso requiere una vocación porque un ingeniero que termina de profesor de matemática a lo mejor es un buen ingeniero pero un mal profesor y entonces terminamos en un escenario distinto un abogado que termina enseñando filosofía que no estudió para eso pues bueno a lo mejor es un buen abogado pero no va a ser un buen profesor de filosofía necesitamos que los profesores en el ejercicio del magisterio esté en manos de gente que tenga la vocación de educar y de enseñar lo vemos en educación superior permanentemente los estudiantes se quejan del profesor y dicen es que él sabe pero es que no sabe explicar no si no sabe explicar hay algún problema porque cuando sabemos debemos saber transmitirlo en la educación básica y que le diga se requieren otras habilidades complementarias no es solamente el saber específico o disciplinar ya tenemos cuatro licenciaturas en lengua castellana 11 inscritos en total tres en licenciaturas en lenguas extranjeras con énfasis en inglés uno en arte dos en educación infantil uno en ciencias naturales y educación ambiental 10 mujeres y solo un hombre más mujeres docentes precisamente en áreas digamos importantes en inglés en temas ambientales en lenguas tenemos creamos la beca Sierra Nevada para apoyar estudios de poblados de comunidades indígenas de egresados o egresada nuestra y hoy tenemos a Virgilio que es un indígena COVID que está haciendo su doctorado en ciencias de la educación es magíster nuestro también ya docente investigador porque necesitamos generar investigación en educación pero hecha por los propios indígenas Sonia Ati Mundiva que fue una de las mujeres líderes del tema de declaratoria de pueblos ancestrales que es un trabajo que llevaban muchos años haciéndolo con el disfruto Cayetano y que bueno se logró por fin pero que pues como muchas otras cosas pues también nuevamente robar méritos de otros eso es un trabajo de las comunidades básicamente y aquí hoy está becada gracias a un proyecto de cooperación internacional proyecto TRAYER en la maestría en desarrollo de material sostenible está trabajando precisamente con la profesora Andrés en los temas de transición energética justa de 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 un que entre la la perla y la universidad de matalena la becamos para hacer su maestría en producción audiovisual creativa ahí tras la perla aportó el 50% la universidad el 30% un descuento especial del 10% y la propia comunidad aportó el otro 10% aquí una invitación también a los empresarios a las entidades que quieran becar un indígena para que adelante estudios de maestría y doctorado va a cambiar la vida es una forma también de devolverle mucho de lo que los hermanos mayores han hecho por nosotros varios ya graduados seguimos graduando José Mujita Gil que es de los WIVAS magíster en escrituras audiovisuales imagínense el impacto que puede tener en la producción audiovisual el que esté abriendo cada vez más las puertas a esa mirada que es otra mirada distinta Patricia Gil Mojica se graduó como licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana también en WIVAS una ruaca más recibió la ceremonia de la luz del programa de enfermería precisamente organizamos hemos hecho múltiples eventos con vida dentro de esos uno de los libros más significativos el libro de lucha junto con un trabajo audiovisual que es un trabajo significativo que documenta precisamente todo ese trabajo que han venido haciendo para mantener su identidad hoy tenemos 42 organizaciones estudiantiles la gente que viene aquí se pregunta ¿y cómo hacen? que aquí liderazgo de todo tipo desde los que trabajan en los temas específicos de las disciplinas las diferentes asociaciones hasta los colectivos animalistas el colectivo LGTBQ+, la asociación de mujeres la asociación de madres cabeza de familia es decir tenemos asociaciones de toda naturaleza eso básicamente es un programa de acompañamiento para fortalecer su capacidad de liderazgo hemos tenido medallas de oro de plata con atletas nuestros que hacen parte de los cupos especiales para deportistas en el consejo superior nos aprobaron la ampliación a dos becas pero además con un ámbito regional muchos de estos jóvenes los hemos atraído del Cesar y la Guajira y aquí tienen el acompañamiento de psicólogo deportivo nutricionista entrenador deportivo médico deportivo monitoreo alto rendimiento y otra vez ganan medallas y ganan cosas y le ponen le cambian la camisa y entonces dicen que no o sea eso es el mérito de la universidad que los ha traído y los está formando y los está acompañando básicamente hoy volvimos son 250 deportistas que juegan a los Juegos Regionales luego en los Nacionales 133 volvimos a ser campeones nacionales en baloncesto fútbol volvimos en Karate 2 hemos ido evolucionando siempre ya empezamos por allá en el puesto 51 y ya esta vez fuimos sextos nos ganaron otros porque muchas se centran en disciplinas individuales digamos los deportes de equipo dan una sola medalla mientras que si llevan cuatro personas en Karate o cuatro en la de DRE pues cada uno gana son cuatro medallas pero nosotros estamos pendientes de determinar las propuestas que queremos hacerle a la ministra del deporte que es necesario crear una liga universitaria y esa liga universitaria debería dar cupo y ascenso a la liga profesional porque estos juegos quedan entre nosotros con universidades y no avanzamos más y los deportistas quedan ahí estancados en alguna medida en cambio como sucede en Estados Unidos en otros países y en México cuando usted ve equipos de universidades es porque dieron el salto desde la liga universitaria a la liga profesional y hoy hay un énfasis fuerte todos nuestros deportes tienen masculino y femenino y hay un auge del fútbol femenino que hay que dinamizarlo y hay que seguirlo explotando entonces digamos que como universidad nos ha faltado pues el ministro de deporte anterior se planteó la posibilidad luego se quedó ahí pero queremos indicar a la ministra a inaugurar el centro de alto rendimiento y presentar esa propuesta de una liga universitaria también nuestro grupo de danza pues otra vez ganador en el encuentro nacional de danza ya no hay lo mismo ya no hay encuentro a los que los llevemos donde no ganen ya no de hecho no los van a dejar ir más no los van a aceptar la inscripción porque no hay con quien y eso es otra cosa que las danzas de la universidad son parte de su historia estudiaron en París tienen eso es tan antiguo como la universidad la danza de las piloneras con que se abre el festival vallenato la entrenó de la costa que fue el creador del grupo de danzas nuestro y fue allá en la cataca García Márquez con Gonzalo Araujo con Alfonso López Miquel oye por ahí hay una danza chévere que hacen bueno hagamos eso para la apertura y hoy vamos allá y pensamos que eso todavía no eso era de aquí se hizo aquí con las danzas nuestras esa partecita de la historia del festival vallenato la gente no conoce ese festival se crañó que era la cataca y el vallenato de igualdad es el magdalena como expresión como el carnaval como muchas otras cosas pero bueno reiniciamos las convocatorias de movilidad incluyente y diversa ¿por qué incluyente y diversa? porque queremos también que los estudiantes indígenas se motiven a participar en la movilidad que los estudiantes con discapacidad en la convocatoria anterior a la pandemia tuvimos un estudiante ciego que estuvo en Valladolid estudiante de derecho y Valladolid pues bueno tiene una historia y una tradición en los temas de derechos invaluable entonces cuatro estudiantes de talento magdalena por primera vez en la historia ganaron becas para eso también pero también el primer estudiante del programa de historia y patrimonio que apenas 25 se meten ya ganó también que además es también indígena pues va a tener la posibilidad de un afrocolombiano un desplazado y 18 estudiantes de grupos A y B y de 7.4 en total son 25 estudiantes con inversión de 116 millones de pesos entonces esto estamos abriéndole las puertas de su pueblo a otras universidades de Colombia o del mundo ¿Aquí va el video o no? ok bueno ok veamos la realidad seleccionados de la convocatoria conexión global incluyente y diversa y estas fueron sus canciones gracias Bueno, continuamos trabajando, tenemos nuestro comité de inclusión intercultural y pluridiversidad, tuvimos la semana de la fraternidad, la semana de la lengua de señas en personas sordas, la semana de la resistencia indígena y la semana del orgullo, no hicimos un día sino la semana completa. Y creo que ese reconocimiento, esa diversidad, creo que es una potencia que tiene que valorar muchísimo la universidad porque la fortaleza de esta universidad está en esa diversidad. Durante este año hemos actuado con tolerancia cero, con todos los temas relacionados con acoso, violencia sexual de cualquier naturaleza. Se han atendido 51 casos, 74 atenciones psicológicas, 35 actos de socialización y 61 asesoría jurídica. En este tema quiero reiterar, no solo la universidad, la educación, la sociedad en su conjunto tiene que tener tolerancia cero con cualquier forma de abuso. Los profesores siempre tenemos una posición dominante frente a los estudiantes. Los estudiantes consagrados. Yo no me cabe en la cabeza como un profesor que tiene hijas también, ¿qué pensaría si su hija es abusada de cualquier manera por otro profesor? Los padres de familia no confían a sus hijos y piensan que esto es un lugar seguro. ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes terminan renunciando a la vida? Porque si no es seguro la escuela, si no es seguro la iglesia, si nada es seguro, pues están vulnerables permanentemente y nadie quiere vivir en función de vulnerabilidad. Yo creo que los tiempos han cambiado y cosas que a lo mejor aprendimos en su momento no estaban bien en ese momento, pero no estaban malvistas en la sociedad. Pero de hecho muchas de esas pueden fallar. En el momento hemos tenido, hay cosas que no se pueden hacer. Los estudiantes, los profesores, podemos compartir con los profesores, pero los profesores no podemos andar repartiendo en fiesta con nuestros estudiantes. Eso no está bien. Yo estudié, yo recuerdo que muchos salían aquí a jugar VR y dominó con los estudiantes allá afuera. Eso era normal, pero eso no está bien. Porque es que cada escenario tiene su espacio y los profesores tenemos una autoridad y un poder siempre sobre los estudiantes. Y ese poder no puede abusarse de él en ninguna forma. Pero tampoco puede, que es otro caso porque no todo es la violencia sexual, también hay violencia verbal y discriminación. Hemos tenido casos terribles que a mí me avergüenzan como rector de que decirle a un estudiante y diga, oye, pero para ser indígena, oye, pero para ser indígena, oye, muy bien. Soy un profesor diciendo eso, soy una profesora. En otra universidad, aquí no vas a, me lo contaron. Es decir, anda, bueno, como ustedes cierran el parque Tayrona y no lo dejen entrar a uno allá porque tienen que hacer su ceremonia sagrada y tal, nosotros tampoco los vamos a dejar entrar a buena vista. Profesor o profesora X en una clase de una universidad que no es aquí. Es decir, o, ah, ok, pero eres muy, te ves muy sexy para ser lesbiana. Es decir, y no, no, y no. Es decir, son conductas, insisto, que pasan en otras universidades que me han contado de imaginarias, aquí no han pasado, pero no pueden pasar. Y tenemos que tener, y a mí la otra vez me decían que, no, yo no, yo no voy a prejugar a nadie, hay que garantizar el debido proceso, pero aquí hemos suspendido profesores de cátedra ocasionales, hemos quitado docencia a docentes, muy poquitos, 8 o 9 casos de mil profesores, es muy poquito. Pero estoy seguro nunca que el sindicato va a decir, oiga, es que están, no, aquí no se recibe a nadie, aquí lo que sí tenemos es tolerancia cero con ese tipo de conductas de parte de cualquier persona. Directivo, los consejes, tuvimos que hacer un taller con ellos, orientarles que los estudiantes no están para que los consejes la estén piloteando desde entrada. Y lo mismo los visitantes. No, eso no está bien, ese no es su trabajo, pero es parte de un proceso cultural, que hay que ir cambiando, que hay que ir reflexionando y siempre ponerse en el lugar del otro. Y si fuera mi hermana, y si fuera mi esposa, y si fuera mi hijo, me gustaría que le hicieran eso, entonces ¿por qué se lo hago a la hija ajena o al hijo ajeno? La universidad tiene que ser, no un espacio seguro, sino un espacio que convenza a la sociedad de que la sociedad tiene que ser un lugar seguro para todos los seres humanos. Esta mañana escuchaba la noticia terrible, un crimen de odio en Bogotá, mata a una persona, la bordazan y la dejan con la bandera de la gente. O sea, ¿por qué asesinar a una persona por el hecho de su orientación sexual? O sea, ¿qué tiene que decir? La divinidad humana no tiene sexo. Entonces, estamos protegiendo sobremaneras a los animales, pero estamos desprotegiendo a nuestros niños. Ayer me contaba alguien que el conjunto donde se mudó, decidió no mudarse porque es más grande el parque de las mascotas que el parque de los niños. ¿Ves? Estamos como invirtiendo un poquito las lógicas. Entonces, yo sí le pido a mis colegas docentes, a los estudiantes, las estudiantes, y a todos los colectivos que pierdan el miedo, que digan, exijan respeto, exijan sus derechos. Con educación siempre se puede poner en su sitio a la persona y a veces hay formas de corregir porque los profesores también necesitamos aprender y desaprender conductas. El machismo no se enseña solo, se transmite en la casa, ahí empieza. Cuando yo era niño, yo lavaba los platos, porque era el mayorcito, mi hermana no estaba más pequeña. Y ahí en Gaira, donde yo crecí, entonces decían, ese pelado se va a volver, ya saben, anda lavando platos. Esto es cosa de niñas. O sea, que yo, mi mamá embarazada y yo que era el mayor, entonces yo no lavo los platos, no salgo a trabajar, no ayudo. Primero, si iba a volver eso, por andar lavando platos. Y dos, si iba a volver loco, pues se la pasaba leyendo. Dilo uno, digo otro. Y si hubieras ha sido lo otro, ¿cuál es el problema? O sea, eso no, 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 o sea, es como que, ¿qué y qué? Necesitamos, la educación tiene que darnos herramientas para ser plenos, ¿qué dices? Con lo que queramos, con lo que sintamos, con lo que pensamos. Después que seamos buenos seres humanos, tenemos que al contrario celebrar esta diversidad. Así que, en eso pues hemos tratado de avanzar muchísimo. Hoy tenemos 96% de los estudiantes, 23,091 estudiantes, beneficiarios de matrícula cero en el primer semestre, en el segundo, 23,446. Es decir, prácticamente aquí ya nadie paga matrícula. Y eso es un avance importante. Para la universidad significa los mismos recursos, no es más recursos. Solamente que ahora los jóvenes, los papás, no tienen que endeudarse para ese tema porque el Estado lo está asumiendo y pues ahorita se va a convertir en política de Estado y eso es muy positivo para las familias porque así fue ese poquito, es un esfuerzo enorme porque aquí la mayoría de nuestros jóvenes tienen condiciones muy vulnerables económicas mismas. Muchos de hecho trabajan para pagarse su matrícula. Entonces, esos recursos, quienes hoy lo tienen, pueden procurar ahorrar para luego aspirar a una movilidad. En Jóvenes en Acción, que es un tema que me han inscrito en las redes, aprovecho también para decir algunos de forma muy respetuosa, otros de forma muy respetuosa. A mí no me gusta que me parten al respeto en general nadie, ni los estudiantes ni los profesores porque yo no le parto al respeto a nadie. Nosotros como universidad tenemos 12.823 jóvenes en acción, eso fue la Universidad Pública con el mayor número. Cuando yo gestioné el primer convenio empezamos con 3.000 algo, yo era vicerrector de extensión y eso somos 12.000. El 12% de los jóvenes en acción de Colombia son de los Mátelena. Este semestre, este pago pendiente, no se lo hicieron básicamente porque el DPS hizo unos ajustes en su sistema y el DPS era o cargábamos a los estudiantes que pasaban del ciclo de la tecnología de hotelería profesional o cargábamos a los otros 10.000 años. Si no cargábamos a los de hotelería iban a perder el derecho, porque para el sistema no existen los ciclos, entonces para ellos ya ellos dejaron de ser estudiantes pues se hablaron de tecnólogos, no es que siguen terminando la tecnología pero siguen como profesional. Para nosotros es el mismo estudiante, para el sistema de ellos no. Mandé cartas, puse Twitter, hice de todo, le escribí a la directora de Propiedad Social, hicimos mesa técnica y pues según los ingenieros de allá no se podía abrir otra vez el sistema y entonces le pagan a los 168 pero no le pagan a los 10.500 años. Pero no fue que la universidad de forma irresponsable no cargó. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que un estudiante, escribí a uno de esa forma tan agresiva, de un convenio que en realidad le paga para que estudie y que lo que le está diciendo es el programa no se acaba? Porque además empezaron a decir que el gobierno iba a pagar. No, no es cierto, de hecho el presidente autorizó un pago adicional. Pues nada, les informo una cosa, la plata tiene el mismo valor en diciembre que en enero. De hecho, rinde más en enero porque todo baja. Sé que muchos necesitaban esos recursos para pagar la prisión, bueno, se mira, pero en enero les van a pagar, no hay problema, de hecho les van a hacer un pago adicional. Y yo entiendo que muchos se quedaron frustrados porque, claro, la fiesta de fin de año, del yate, muchos de los jóvenes en acción se ven al final del yate. Yo me los he encontrado allá y dicen, claro, está muy necesitado estos muchachos. En las bibliotecas del centro, el nuevo iPhone. Una vez estábamos en un paseo, algunos profes, una banchita que alquilamos, y en un yate sobra, ¡Profe! Yo, ¿cómo? Y yo le digo, yo a todos los sigo, a todos los sigo, y los entonces llevan eso de ver de la mesa. Yo los tanqueo a todos, y yo los veo. Y no está mal, y de alquil se está bien, pero insisto, el dinero vale lo mismo en diciembre que enero. De hecho, no hay demás. Todo baja de precio. Siempre nos cogen, siempre se apaga, y en vez de decir, todo bien, esperemos en enero. No se preocupen, les van a pagar, el programa no se va a acabar. De hecho, insisto, el presidente autorizó un pago adicional. Estamos en inscripciones para vincular 3.000 más, o sea, vamos a llegar a 15.000 jóvenes en acción. Yo ya hoy, en mi generación, nos tocaba pagar matrícula, nos tocaba hacer crédito y se estén para ayudarnos con el sostenimiento. Ahora no pagan matrícula, ahora además les pagan para que estudien. Y cerca de 1.500 no perdieron el beneficio porque hubiesen salido el FBLA. Si salían el FBLA, perdían el beneficio, pero como fijamos el FBLA, pues se recuperaron en sí en el programa. Así que yo nunca voy a dejar de exigirle a los funcionarios que hagamos la tarea, pero bienestar en las admisiones hizo la tarea, pero era una decisión imposible, y que era un falso dilema. O cargo uno, o cargo otro, porque no puedo cargarlos a todos. O sea, no entiendo cómo funciona ese sistema. La universidad es de las pocas que lleva su calendario académico al día. Entonces, yo les pido a quienes me han escrito de forma muy grosera en redes, les doy la explicación con todo cariño y todo respeto, pero por favor, los funcionarios estamos para servir, pero merecen un trato respetuoso, también informal. No es con desinformación, ni es con grosera ni con nada, porque qué más quisiera yo que no tuvieran todos sus pagos ahora. Y hice todo lo posible para lograrlo, pero no dependía de nosotros. Si no, fue una falla de la universidad. Pues un ajuste del sistema, y ojalá les dije, antes había un precargue que permitía hacer esas cosas, y cambiaron ese procedimiento, y bueno, ustedes saben que hay una transición, nuevo gobierno, hay una nueva dirección, etcétera, etcétera, y todo eso genera otro motivo. Pero el programa ni se acaba, ni van a perder el derecho, ni le van a pagar el enero, inclusive un poquito más. Miren, esto es, hoy tenemos el presupuesto más alto en investigación en los últimos años. Hemos fortalecido en el Consejo Superior, llevamos un acuerdo que aumentó el monto de conciencias. Es poco, es mucho, es significativo porque pocas universidades tienen 7.600 millones de pesos al año para financiar investigación. Eso ha permitido que crezcamos de 41 grupos que teníamos en el 2016 a 53 que tenemos hoy. Grupos de investigación reconocidos, de los cuales el 55% están en la máxima categoría. Es decir, tenemos la mayor proporción, una proporción mucho más alta que la que tiene la nación, es casi el doble. En Colombia, los grupos de máxima categoría son el 22%, nosotros tenemos el 55%. Y eso es mérito de quién? De los docentes e investigadores. Muchos de los que están aquí, la visuadectoria de investigación y nosotros hacemos el acompañamiento de soportes, pero quienes investigan son los profes. Y los profes necesitan condiciones para hacerlo y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Hemos aumentado el número de investigadores categorizados y somos, en total, somos 22 seniors, 29 asociados y 115 juniors. El número de proyectos presentados cada vez va aumentando, ¿cierto? Tenemos el emprendimiento, financiamos por primera vez 34 proyectos que se materializaron en la creación de 17 nuevas empresas con 77 empleos formales y adjudicamos 1.360 millones de pesos en una alianza con el Fondo Emprender del Sena. El Fondo Emprender del Sena tiene unos recursos que se destinan a los territorios. Esta fue la primera universidad pública que hizo un convenio de ese tipo. Ellos colocaron 750, nosotros 750. ¿Y por qué lo hicimos? Porque se iban a perder. Nosotros teníamos que ir y nos fuimos a la Dirección Nacional del Sena y el marco del convenio que tuvimos y aspiramos a mantenerlo. De hecho, tenemos un evento la otra semana que viene el director y vamos a planteárselo porque, insisto, es la primera universidad porque esa plata no podía quedarse y que se perdiera en el territorio. Normalmente, esos convenios se hacen con alcaldías y gobernaciones. En este caso, pues no fue posible, pues nosotros aprovechamos la oportunidad y lo vamos a seguir haciendo. Estamos, hace poco, lo hicimos la visita de Impulsa y el Centro de Innovación de Emprendimiento se transformará en el CEMPRENDE para el Magdalena. Precisamente estamos en ese trabajo y será el centro precisamente de referencia de impulsos para apoyar y dinamizar el ecosistema de emprendimiento en alianza con todos los actores de la academia y con todo lo que estamos haciendo. Entonces, ese acceso del CEMPRENDE también nos permitirá tener recursos más concluyatorios porque los emprendedores necesitan capital para poder desarrollar su pasar de la idea al negocio. Esa gráfica que va creciendo también, mérito de los profes. Miren, estas son las revistas uno o dos, perdón, los artículos top en los dos primeros cuartiles. Arrancamos por allá en 23 en el 2016. Ya hoy estamos en 103 y esa cuenta sigue creciendo de aquí hasta el 30 de diciembre porque te da artículos impensados. Y eso es mérito de los profes. Nosotros hemos creado las condiciones de apoyar para la traducción de artículos científicos 60 millones de pesos para financiar ese proceso para que lleguen a las revistas más importantes pero es un crecimiento que, miren, es sostenido. Cada año va creciendo, cada año va creciendo. Las coautorías internacionales 19, 20 nacionales y 27 sin coautoría. Entonces, ustedes ven la evolución, lo mismo, cada 20 trabajamos más en cooperación con otras regiones. Seguimos financiando trabajos de grado, eso no existía, también lo creamos nosotros, le entregamos 3 millones de pesos por trabajo de grado para que los estudiantes hagan trabajo de investigación también y no se debiliten las modalidades, no está aquí el detalle de las facultades. Financiamos formación científica, 15 docentes, catedráticos, vocacionales y personal administrativo con una inversión de 300 millones de pesos están haciendo maestría en turismo sostenible, doctorados y tenemos además que es una de las cosas que nos llena más de orgullo, 5 profesores de planta de los profesores más antiguos de la universidad que por diferentes motivos no habían podido cursar su pobrado, están haciendo maestría y doctorado, perdón, 7 entre maestría y doctorado y es como una reivindicación histórica de que gracias a esos profes nosotros hoy los más jóvenes tenemos maestría, tenemos doctorado por gente que nos formó sin que hubiese tenido esa posibilidad y hoy estamos devolviendo esa opción precisamente a ellos. por primera vez establecimos las pasantías de investigación en comunidades rurales 13 pasantías financiadas 104 millones en proyectos de investigación en contextos rurales en diferentes áreas tenemos también 20 proyectos financiados de creación artística y cultural en diferentes facultades 135 millones de pesos en inversión también en eso financiamos 20 proyectos por casi mil millones de pesos del fondo de investigación 32 trabajos de grado en programas de pregrado con 165 millones de pesos todas nuestras revistas somos la única universidad en la región Caribe con todas sus revistas postuladas e indexadas la mayoría muchas revistas de las universidades perdieron la indexación porque los requintos se volvieron mucho más fuertes ¿esto por qué es significativo? porque en el índice de competitividad hay un competente que se llama sofisticación e innovación y dice número de revistas indexadas las únicas que tiene el Magdalena son estas número de investigadores son estas si quitamos la universidad el departamento caería 6 posiciones en el índice de competitividad hoy estamos en ciencia abierta con una iniciativa y hay 110 productos en la editorial Unimagdalena 219 de producción audiovisual y 335 en el repositorio institucional esto es importante porque es abrir el conocimiento y lo que tenemos para que la gente lo ponga pero ahí tenemos el desafío de que ciencia abierta pero lengua es abierto porque si lo que está abierto está escrito en cosas que nadie entiende pues de nada sirve que esté abierto y necesitamos aproximarnos más a generar conocimiento en esa perspectiva pues nuestro laboratorio de biografía molecular fue destacado a nivel nacional recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de Salud por su trabajo durante el CODI y por la contribución que ha hecho a la genómica la Academia de Ciencias Naturales y exactas me condecoró con la medalla General Francisco de Paula Santander pero la recibí también no a título personal solamente sino también como un reconocimiento a toda la labor de ustedes por eso la comparto con ustedes lo mismo el Ministerio de Ciencia nos reconoció el esfuerzo porque somos de las universidades más dinámicas si no la más dinámica en materia de presentación de proyectos para regalías y en crecimiento de indicadores de ciencia y tecnología hemos hecho eventos en cantidad destaco algunos el tercer coloquio de educación internacional de educación intercultural y territorio que tuvo también una destacada presencia internacional el noveno simposio de currículum y políticas educativas el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica nuestra feria del libro que por supuesto ya va en la cuarta versión cerca de 325 millones de ventas que nosotros pudimos identificar también hicieron muchas más transacciones en ese sentido pero hubo 115 eventos 56 mil visitantes presenciales 11 países participantes cerca de 6 mil 500 libros y 16 mil interacciones en redes sociales alguien decía que en Santa Marta no leen si se lee lo que hace es que no hay escenarios para propiciarlos y la universidad los está abriendo y cada vez la feria va creciendo tuvimos nuestra segunda feria artesanal del Caribe donde trajimos directamente a las comunidades artesanales a que vinieran a vender sus artesanías sin intermediarios de forma justa y directa pero también hacer talleres de tejido etcétera etcétera y pues bueno vimos que pudieron tener ventas de cerca de 100 millones de pesos que se fueron directamente a ellos hicimos nuestra segunda versión del Innovafest cada vez avanzamos más en ese proceso de la innovación docente somos la entidad con el mayor índice de ejecución y de transparencia en la ejecución de proyectos de realidad obtuvimos un puntaje de 97 sobre 100 en los proyectos que estamos ejecutando que este año son cerca de 300 mil millones de pesos de 10 proyectos que están en ejecución hay nuevos proyectos un proyecto de cambio climático es un proyecto de 10 mil millones de pesos casi 11 mil millones de pesos estamos con la cámara de comercio trabajando en un proyecto orientado a fortalecer la competitividad del sector turístico agropecuario y agroindustrial hay 30 empresas trabajando en ese camino y es una alianza ahí que hace parte de varios proyectos que tenemos ahí con la cámara estamos hoy expandiendo nuestra presencia ya hoy estamos en 32 departamentos hemos crecido muchísimo en 333 municipios en un número significativo de proyectos tenemos un sistema de incentivos para profesores aquí no está el dato de los A de 2022 pero son 3 mil 822 millones acumulados no tengo el dato de este momento hoy tenemos 13 sedes digitales en Murumumque en la Sierra Nevada en el Banco en Alcardogo en Congo en San Senón en San Senón 12 en Santana en Ayubarín en Santa Bárbara en Pinto en Pueblo Viejo en el Banco de Maracinti en Santa Marta en Cancabarú en la Sierra Nevada en el Piñón y en Fundación eso es resultado de las alianzas con los municipios hay 1683 estudiantes beneficiados y que es eso un espacio donde la alcaldía nos dio el espacio el internet nosotros llevamos los computadores y los estudiantes que no pudieron retornar luego de pandemia pues se conectan desde allá a sus clases hacemos talleres de acompañamiento y algunos que están estudiando virtualmente pues van a tomar sus clases virtuales allá y es una forma de acercar la universidad a un costo bajo y generar un impacto ahí en el territorio el voluntariado pues sigue creciendo tiene 20 proyectos de forma permanente ha impactado 5300 personas en total son ya mil números se acercan casi a mil estudiantes tenemos la campaña que quiero agradecerles a todos ustedes todos y todas ayudaron en esto 162 millones de pesos le donamos al asilo para construir el área de mujeres les vamos a devolver la dignidad a esas personas que lo dieron todo y que muchos no tienen nadie y que tuvieron un día increíble aquí en la universidad pero también ustedes tuvieron una generosidad enorme porque muchas que no cocinan ni la casa cocinaron aquí para beber hallacas pasteles todo tipo de cosas lechona trasnocharon preparando cocinando disfrazándonos yo cumplí un sueño de niño de poder disfrazarme entonces el asilo me dio esa posibilidad en realidad soy yo el que les agradece poder hacer eso porque en esa frustración presente pudimos ver también las habilidades del profesor Lidero del profesor Jan para disfrazarse aunque en realidad se disfrazó del mismo fue fácil pero no fue muy significativo y la campaña para allá vamos todos pues generó también una visibilidad era sido enorme porque hoy después de la campaña tienen como 100 solicitudes más entonces se tomaron muy liderazgo de allá vamos todos y muchos se fueron para allá y se quieren ir para allá y nosotros estábamos ya preparando cuando llegamos allá tengamos de pronto un poquito si no nos reciben en la casa seguimos trabajando en alianza con 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 tenemos 162 beneficiarios en diferentes talleres pero además estamos trabajando con ceniz precisamente en el fortalecimiento de juntas de acciones comunales en operadores turísticos en fortalecimiento a mujeres y a comunidades de pescadores tenemos ya hoy 352 estudiantes beneficiarios de pregrado presencial y 162 de distancia y 21 de poblados de lo que llamamos reconocimiento y validación de pre-sabete nosotros somos la única universidad que admite gente del SENA le validamos lo que hicieron en el SENA y siguen con nosotros le validamos lo que hicieron con el Infotep y continúan el ciclo profesional con nosotros en las carreras tecnológicas es decir no competimos con el SENA sino que complementamos la oferta que ellos quieren y además le reconocemos la trayectoria a las personas una persona que viene hoy a estudiar con nosotros no tiene que empezar de cero simplemente reconocemos hasta el 70% de lo que ha estudiado en otro lado de su experiencia laboral porque a veces no podemos pretender que la universidad tiene todas las herramientas para formar también se puede formar en varios contextos entonces tenemos 97 beneficiarios en Pijinio del Carmen Santana y Santa Marta del técnico laboral por confidencia de atención integral a la primera infancia del SENA están con nosotros en la tecnología de atención integral a la primera infancia todas son madres comunitarias madres FAMIS o agentes educativos del bienestar entregamos el honor y causa a María José Pizarro senadora de la república en historia y patrimonio pero también tuvimos un grado póstumo a don Antonio García Castrillo gestor cultural que no pudo desafortunadamente terminar sus estudios de historia y patrimonio señor de 92 años autor de Cumbia Roja que es una de las cumbias que digamos más revolucionarias que puede existir gestor cultural y que en clase era un espectáculo lugar lo conectado porque una de las materias que había en la historia del siglo XX entonces un señor de 92 años ha habido casi todo el siglo entonces llegaba el profesor joven con maestría de historia muy pilo y todo pero con 35 años ¿qué le enseño yo a un señor de 92? empiezo a contarle yo estuve ahí eso me lo vi eso me lo vi la verdad yo estuve ahí claro ese era el coca sentido y nos contaba la esposa que le dijo uy hoy no me vieron media decía el señor porque además fue todo esa vez a conectarse a Zoom crear el usuario y todo pero hacia su trabajo hacia todo desafortunadamente falleció y no pudo recibir su título pero fue de esas cosas que confrontó a la universidad a decir oiga no todo el conocimiento está aquí también allá entonces nos sentimos con ese dilema estamos ya vamos a radicar el documento técnico sustento para la denominación de origen de protección artesanal de la tejeduría arhuaca hemos hecho los talleres con ellos para que esa protección quede en cabeza de las autoridades tradicionales para que nadie más pueda andar vendiendo mochilas arhuacas sin autorización de los arhuacos y sin pagarle a los arhuacos a las mujeres arhuacas que son las que las tejen lo que de verdad cuesta entonces es una cosa increíble que eso no esté protegido usted ve en redes sociales gente que vende mochilas arhuacas a valores significativos a ver cuánto de eso le queda a la comunidad arhuaca la estructura arhuaca tiene unas condiciones especiales de tejido de conservación del proceso y además es en territorio arhuaco no puede existir mochilas arhuacas por fuera del territorio arhuaco esa línea de protección de los saberes ancestrales es una línea de trabajo que queremos potencializar con todas las comunidades lo mismo con las técnicas de pesca artesanal lo mismo con el queso costeño hemos encontrado me preguntaba le comentaba ayer el profesor causado que precisamente encontró que el mantelero es potencia en queso costeño no es la sabana sino que eso se ha invisibilizado y se vende queso costeño en cualquier parte de Bogotá el queso costeño tiene unas condiciones especiales así como usted puede ponerle queso parmellano a cualquier queso sino solamente al que se produce en esa región de Italia pues también el queso costeño debería estar protegido pero nosotros como país nos ha faltado eso proteger nuestro saber nuestra riqueza que es la que tiene y la que rica valor estamos ya cerca de 200.000 visitantes de la Casa Museo ¿cuál es el desafío ahorita? pasar a un siguiente nivel tener una tienda de merchandising de los propios artesanos de Aracataca procurar que la casa pueda cobrar la casa hace parte de la red de museos nacionales de los museos Colombia el único país que nos cobra cualquiera que haya viajado aquí sabe que en todos los museos te cobran no le cobras a los estudiantes del país a los adultos mayores pero todos cobran nosotros no cobramos y entonces sostener la casa tiene un costo pero de nada sirve que pasen 200.000 turistas si no queda nada para la gente de Aracataca ese es el desafío que tenemos hemos seguido trabajando a pesar de que es una cosa molesta cada vez tratar frustrante además de aclarar cosas y desinformaciones le habían dicho a la señora ministra que la casa se estaba acabando que estaba cerrada que eso se estaba leyendo le habían dicho al ministro de educación que la universidad es un desastre le habían dicho es increíble tener que pasarse uno tratando de aclarar y de decir porque en el Magdalena necesitamos empujar en función de las cosas positivas no puede ser la misma gente del Magdalena enemigo de las instituciones del Magdalena o sea eso no cierra puertas no importa que no seamos de la misma cuerda ni del mismo color precisamente que ese es el sentido de la democracia pero tener que estar uno aclarando es decir en lugar de hacer elecciones no tal que oigan no que esta universidad es una universidad diversa y plural no me puede seguir cobrando que aquí vive el presidente Duque si lo trajimos a veces que logramos no logramos nada porque ni siquiera se supo el nombre bien pero bueno sin modo que hacemos pero si el presidente me lo traemos con gusto y le diremos lo mismo con respecto señor presidente esta universidad es la universidad con la transferencia per cápita más baja ayúdenos porque hay que corregir esa liquidad pero esta universidad no es de derecha ni de izquierda es una universidad que la gente la quiere la cuida y punto yo no soy de derecha y si no fuese cuál es el delito o sea parece a veces que como que no, no, no yo no soy nada de eso no tengo afortunadamente fuera de variedad de política ya estoy inhabilitado no estoy aspirando a nada estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible entonces de verdad que sí les pido a todos que todos sean solidarios en ese sentido en la universidad aquí nunca hay segundas intenciones aquí queremos trabajar de verdad por el futuro de nuestro público por el territorio por las comunidades y en ese empeño si la universidad le va bien al Magdalena y a Santa Marta le va bien quieren hacer más universidad pues perfecto listo no vamos a aportar nada del distrito a pesar de que la mitad son de aquí y quieren hacer otra pues bueno bien después que la pandemia que funcione y que sea bien perfecto o sea no pasa nada nosotros como institución no podemos cubrir toda la cobertura que requiere este territorio pero si también exigimos respeto porque no podemos estar siempre a contrapié tratando de con la preocupación de y entonces el piso del hospital y entonces que la casa museo y entonces todos los días una urgencia nueva porque precisamente nos quieren ir a dar puertas en lugar de ayudarnos a abrir bueno estamos capacitando las comunidades hicimos un taller para la formulación de proyectos para realidades con las propias comunidades indígenas los cuatro pueblos para la comunidad de Taranga en total 30 beneficiarios Arhuacos Coyhuiva Etenaca y los Tarangueros hicimos el curso de cooperativismo para el pueblo de Arhuacos para que constituyan su propia cooperativa que comercialice todos sus productos el sistema nacional de estadística Pequera se acaba de certificar por el DAVI y tiene presencia el monitoreo de toda Colombia hemos mantenido nuestra calificación financiera pasamos de A más a AA con un destacado avance el edificio de bienestar ya entró en funcionamiento nuevo totalmente dotado cerca de 23 mil millones de 23 mil 700 millones del 2020 en inversión este año 3 mil 447 esto es el centro de entrenamiento funcional de alto rendimiento el centro de atención a la infancia el consultorio médico odontológico el área de organizaciones estudiantiles restaurante la cafetería y la capilla ecumérica que es un espacio de reflexión o de oración para todas las religiones o para el que quiera simplemente ir a sentarse a descansar un rato y reflexionar a encontrarse consigo mismo o por lo que sea porque hay que también tener una dimensión espiritual no religiosa particular sino una dimensión de crecimiento en el marco del respeto a la diversidad que requiere el centro de alto rendimiento que lo creamos formalmente tiene una inversión de 1114 millones de pesos un área de 315 metros cuadrados con tecnología de punta equipos que en muchos casos solo hay en Bogotá es el primer centro de alto rendimiento que hay en la región Caribe la meta de este centro junto con la especialización el programa de profesionales de deporte se vuelve un referente precisamente en temas ya de investigación y de innovación en alto rendimiento deportivo tiene un hermoso de finómetro móvil para pruebas cardiopulmonares y metabólicos que solo hay dos en Colombia tiene equipos un electromiógrafo con 16 sensores para medir el tema de fuerza del aparatico S que está ahí que vale 237 millones de pesos un hermoso con motorizados ciclos el de videoanálisis para el tema de la biomecánica de la pisada que es muy importante para los atletas en fin el centro de atención a la primera infancia 356 metros cuadrados con 458 millones de pesos de inversión que beneficia a 202 madres y padres cabeza de familia la sala de la atancia materna 70 niños entre los 0 y 2 años y 233 niños entre 2 y 5 años en el área de estimulación es una de las obras que estoy más orgulloso mira 458 millones es la gran inversión pero lo que significa para una mamá me encontré el otro día y es que fui a visitar la última vez y me encontré un estudiante de medicina y es que hace a ella esperando a Santiago que no se quiere ir y entonces ella ya había salido de clase y ahora lo contrario ella esperando que él salga porque no quería ir y entonces quiere venir todas las tardes y todo y entonces esa madre soltera que no tiene con quien Dios que se lo cuide que no tiene para pagar a una niñera pues ya uno tiene que renunciar a su sueño de ser médico porque puede contabilizar a más cosas las mujeres siempre en la sociedad han tenido que renunciar o siguen su carrera profesional o son mamás o son esposas o son... porque no pueden ser todos el hombre no tiene que renunciar a nada mi mamá tuvo que renunciar a sus sueños por mí yo tuve la posibilidad de devolverle sus sueños y su dignidad perdida al permitirle que valiara para valiar el bachillerato para que se pueda dar la universidad para que pierda un título muchos no tienen muchas madres no tienen esa posibilidad y todos claro que se sienten felices de los logros de sus hijos de sus hijas pero es que los logros propios no lo pueden reemplazar nada y por eso la invitación también hace poco graduamos un profesor de 72 años en la licenciatura profesor de toda la vida y ahora va con la maestría y ahora vamos a decir la educación no es para toda la vida sino a lo largo de la vida así que también quien quiera venir a estudiar aquí nunca es tarde el tema de que el oro viejo no aprende a hablar eso no es cierto claro que él puede aprender porque no somos logros y el oro de pronto no pero nosotros sí y hoy tenemos profes que en muchos años están haciendo doctorado ahora están haciendo maestría y todos los viernes y sábados están juiciositos en sus clases recibiendo clases además de quienes fueron sus alumnos paradójicamente y eso requiere una dosis de humildad grande de reconocer que si hay un principio que ojalá los alumnos superen al maestro y no superen y nuestros estudiantes sean mejores que nosotros y cuando ustedes estén aquí dirigiendo esto hagan cosas mucho más trascendentes que estas pocas cosas que hemos logrado en este tiempo ese espacio pues tiene una área muy bonita en el funcionamiento tenemos la sala de la amiga de la lactancia el rincón materno que es un sueño de la enfermería que son las amigas de la lactancia que han hecho documentales de la teta para allá y para acá otra vez pusieron cosas de teta por todas partes y yo estaba haciendo eso ¿qué es? ¿eso qué es? no, no, no es una campaña de la lactancia materna desde que era un proyecto que estaban y la lactancia materna tiene una ventaja enorme para la mamá pero también para el niño en el término del apego yo contaba que yo todavía ya caminaba y yo estaba prometiendo a mi mamá que estaba lactando a mi hermana con un vasito todavía porque quedé con el tema de la guapanela con leche pero con leche de esas que el sabor no es que sea muy agradable pero para uno debe ver la cosa más que es el afecto es sentir ahí entonces ya hoy las madres no lactan a sus hijos rápidamente lo entregan entonces no, ese vínculo entonces esta sala es para los funcionarios docentes externos hay gente que había ido a los congresos y estaba aquí y no sabía y entonces fue el acto y estaba contento de tener un espacio así porque no lo hay todas las empresas deberían tenerlo pero muchas no han cumplido con esa norma nosotros lo hicimos por convicción y además un espacio de práctica para enfermería es un espacio para hacer talleres para capacitar para avanzar porque aquí se aprovechan todos los espacios este es el centro de liderazgo estudiantil esa sala de estar como ustedes ven tiene videojuegos tiene sal están muy estresados los líderes estudiantiles nuestros tienen una vida muy dura tienen su oficina su sala de juntas todos ahí las diferentes asociaciones y tiene estar estudiantil cubículos sala de juntas de ruedas salón sala de estar solas de esparcimientos porque también se lo merecen nuestros estudiantes tienen un sentido de pertenencia enorme su liderazgo siempre es positivo es un liderazgo que transforma es un liderazgo comprometido con sacar lo mejor de los jóvenes y entonces también tenemos que verificarlo esa es la cosa yo veía esas salas en la universidad de Harvard y en muchas universidades privadas y decía algún día cuando yo era lector de la universidad voy a hacer una sala así para que no tengamos como lo va a mirar en esa cafelía donde era peleando con los perros ahí o con las abejas sentados por ahí en el salón de asco que nos prestaban a nosotros que era un abanico desvencijado ahí era el bloque 2 y ahí nos reuníamos nosotros o sea yo decía hombre ojalá tuviéramos la posibilidad de tener eso y algún día y bueno ese día llegó así que y la verdad debo reconocer que le han cuidado muy bien todo está muy conservado y que es un espacio que promueve ideas porque lo usan para hacer temas de emprendimiento talleres capacitaciones etcétera etcétera optimizamos los puestos de trabajo en la que hay odontológica que toca estarle invirtiendo permanentemente invertimos cerca de 412 millones de pesos 295 millones en equipo 56 inmobiliarios 60 mil unidades odontológicas pusimos en marcha la nueva planta de procesamiento de alimentos 1347 millones la sacamos de la ganga y la trajimos aquí ¿por qué? porque lo que se procese ahí tiene que ir luego a las cocinas allá hay gastronomía y hotelería tienen que articularse porque además la granja está aquí pero además tenemos un equipo moderno ese que ven ustedes ahí donde está la laboratorista es el scan food o sea un scan de alimentos que en 5 segundos te dice toda la composición cromatológica de cualquier muestra de alimentos que hay eso antes había que hacerlo con químicos y era un proceso que duraba como una semana y se dañaba la guaita y entonces vamos a repetirlo otra vez y digamos es una posibilidad enorme para poder empezar a hacer valoración nutricional de los diferentes alimentos y empezar a ser etiquetado saludable y inteligente con productos locales que también es viable hacer pusimos un funcionamiento en el laboratorio de neurociencias conectivas y psicobiología cerca de 3 mil millones de pesos un proyecto del grupo de la profe Carmelina que lideraron ellos el primer laboratorio de ese tipo que hay en la región y en una cantidad de equipo ahí esperamos que no solo monitoreo el sueño sino también que nos haga más inteligentes empáticos todo el que tenga cierto vaya y le ponen el campo y de ahí sale ese vida transformado o arreglado o emplorado pero igual no sale es algo de avanzada de verdad que es algo algo innovador en ese sentido pusimos en funcionamiento la primera fase del puesto del centro de innovación en salud cerca de 12 mil millones de pesos en inversión total entre primera y segunda fase ya hoy están nuestros estudiantes allá brotando en su piso en las mejores condiciones el mejor piso que tiene el hospital debo decirlo y usted parece y no siente que estuviera cuando sale y dice esto está ahí dentro sí es la verdad que quedó impresionante esta es la etapa 2 ahí vamos a tener nuestra sala de cirupía marxilofacial que se va todo esto va para los temas de clínicos el centro de la clínica de la memoria el laboratorio de genética ya está lista la obra física y estamos esperando equipos que por temas de importaciones están devorados pero en febrero el año en plato inauguramos la segunda fase y tendríamos ya el piso completamente listo invertimos mil 100 millones de pesos en obras y equipos para los grupos de investigación en equipos digamos más robustos en el laboratorio de inmunología y patología el grupo de análisis de ciencias económicas el de investigación en salud en salud familiar el de medicina tropical y el de genética y biología molecular compramos a veces los estudiantes no lo ven 1050 sillas nuevas no con otras porque toca estar renovando permanentemente 37 video proyectores interactivos lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo muy bien de inauguración de la silla acá de estudiantes y yo si no la ponemos más de un millón porque no pasa a casa aquí alguna vez en la universidad entregaron computadores y yo el profesor Fabio con el computador al hombro de esos viejos entrega el computador o sea 4 impresoras y inauguramos inauguramos los cabellos acrílicos o sea hay cosas que no hay que ponerlas a funcionar esta es la silla guardada esperando estudiantes las nuevas sillas eso es parte de lo que hay que tener ahora cuidémosla eso sí muchas de esas ahora las estamos arreglando pues se las vamos a dar al colegio porque las sillas que ya nosotros usamos estamos tan privilegiados que las que nosotros no usamos están mejores que las que tienen la mayoría de colegios y esto de universidad hay que cuidarla entre todos todavía cada vez que inicia semestre ahora luego de pandemia vinieron un poquito necios vallando mucho acostándose literalmente la silla la silla hay unas retirales pero esas no la mayoría no son retirales entonces hay que cuidar las cosas de la universidad porque algunas se dañan en la mayoría incontentos la mayoría de los estudiantes son así pero muchos nuevos llegan y no tienen como ese chip pero eso nos toca entre todos tratar de avanzar casi 200 millones en tres cámaras nuevas para cine porque cada vez tenemos más películas y esto más de dos balas de crear y no alcanza pero es que son costosas las cámaritas no es tan sencillo pero acaba de irnos invirtiéndole más el centro de desarrollo y generar de desarrollo de software nos invertimos 320 millones de pesos incluyendo dotación mobiliario que es un centro vital para nosotros pusimos a funcionar las aulas abiertas 2.0 que tienen conectividad y conectividad a internet energía renovable a partir de la balsa solar y del árbol solar y es hecho con plástico estruzado de reciclante son las primeras de ese tipo que hay en Colombia y es una cosa increíble en las noches ver eso ahí mirando los estudiantes conectados con el portátil con otros compañeros por team en el pueblo o en la casa y el otro aquí explicando en el tablero entonces es una dinámica muy interesante y además que es también un laboratorio de energía renovable que permite explicar cómo funciona todo el proceso esta balsa que está además en el lago monitorea los parámetros del lago en tiempo real invertimos después de mucho tiempo al estadio 250 millones de pesos y la verdad quedó muy bien estamos ahora en el torneo de graduados y está el estadio en condiciones excepcionales se niveló se arregló la grama y con poquito difícil para muchos que perdimos familiares perderon gente querida pero también estamos aquí por algo y estamos aquí para transformar la vida de nuestros estudiantes para ser los mejores a través de la educación muchas gracias a todos por acompañarnos gracias a todos gracias a todos